Muy buena gente, aquí estamos en el gameplay número 23 de Assassin's Creed Syndicate Seguimos con Eevee en las últimas misiones de la secuencia 7, o eso creo En este caso tenemos aquí a nuestro amigo Green Vamos a ver lo que nos dice, cambio de planes Surge una nueva revelación en la búsqueda del sudario del Eden de Eevee Pues, vamos a empezar Encontré una carta del príncipe consorte entre los papeles de Lucy Thorn, marcada con la misma insignia que tu llave, fecha 1847 ¿1847? El año que el príncipe inició las reformas en el palacio de Buckingham ¿Hizo una cripta para el sudario? Y como ningún plano del palacio indica una habitación como cripta secreta Alteza, le presento a la señorita Eevee Frye, señorita Frye, el marajá Dulib Sin Un placer, Alteza Amigo mío, se han llevado los planos que solicitó ¿Llevado? ¿Quién? Crawford Starrick, o algún empleado suyo Imaginaba que reconocerían el nombre Sé dónde están, pero los custodian con esmero Eso no será ningún problema Lo imaginaba Vamos a necesitar un plan Yo distraeré a los guardias mientras tú encuentras una entrada segura Oh, ¿en serio? Por ti, Eevee, sin duda Bien, dentro habrá alguien que me diga dónde guardan los documentos Y nos reuniremos en el tren Tenga cuidado Vale, ya lo manejo Ay, pobre Green Que está en la friendzone, el pobre Vale, usa dos veces a Henry para distra... Como distracción Vale, ¿y cómo lo utilizo yo? ¿Cómo utilizo...? Encuentro los documentos ¿Y cómo lo utilizo yo a distracción a este hombre? Salto de fe Vale, lo primero es cagarme Aras Ahí está Una A ver, cojo cuerpo Vale ¿Y cómo lo utilizo yo a distracción a este hombre? Bueno, supongo que tendré que el primero cagarme No llego demasiado lejos ¿Esto sí? Ahí está Vale Y ese de ahí No me gusta nada ese de ahí, por lo tanto Vamos a cagárnoslo Que no me gusta nada ahí Ah, fuera ¿Y cómo lo utilizo de distracción, tú? Ahí tengo otra campana Bueno, vamos a salir Fuera Vale Ya en los tejados lo tenemos limpio En los tejados lo tenemos limpio Que malo he hecho Que malo he hecho No, no Madre mía Vamos a esconderlo Ya sin por cien Joder Qué mal Vale, fuera Pues nada En plan Jacob Qué malo he hecho Qué malo he hecho Ahí estamos Está todo muerto Está todo muerto ya Qué rabia Qué malo he hecho Qué mal Vale, aquí tengo uno No jodas Por fin Sí, por fin Menos mal Ya los tengo todos Completamente, ¿no? Sí, todos Por fin ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuándo me des la señal? ¿Cuándo me des la señal provocaré una pelea con los guardias? ¿Cuándo me des la señal provocaré una pelea con los guardias? Y usaré una bomba de humo para escapar Y entonces yo aprovecho la confusión ¿Listo? Por supuesto ¿Y cómo hago yo la señal? Vale ¿De verdad no puedo asesinarlo? ¿Qué verdad? Qué triste Uy, que me ha machafado Joder Sigilo 100% Sí, señor No me ha visto Fuera Tampoco Uno ¿De dónde viene? Ahí viene ¿Qué estáis vigilando? Enseñadlo Yo he escuchado demasiado Cierra la boca o te la cerraré yo a ti Bueno, vamos Ahora sí Vale, vale Ya sé cómo funciona Espero que no sea el último Así dentro Nada por aquí Tendré que preguntar dónde están los planos Qué lástima Qué tarde lo he encontrado eso Bueno A ver ¿Qué tengo que hacer? Se cuesta Templar es cercano Vale Pues tú tienes pinta De que te voy a secuestrar ¡Es la chica de los Ruth! Se lo juro, señorita No sé dónde lo han llevado ¿A quién? Al hombre que viste como usted Los guardias se lo llevaron Henry ¿Y los planos robados? ¿Dónde están? No tengo ni idea de eso Los planos La misión Vale Vale Pues Fuera Acá Acá una leche Se han cogido Henry No jodas Aquí hay un cuerpo El cuchillo El cuchillo registro Ha fallado en el blanco Vale El cuchillo registro Lo ha matado en el acto Vale O sea que la diferencia Es que El hombre venía por aquí No me deja inspeccionar esto ¿Quién es? Ah La niña Vale ¿Qué tengo que buscar? Estoy evidente Que se resistió Lógicamente Son dos muertos ¿Y esto qué es? Huellas claramente visibles El guardia que las El guardia que las dejó Era más pesado que el resto Eso estaba O alguien Estaba portando Vale, vale, vale Y ahí nos lleva Hacia la niña ¿No? Lo tienen señorita Sois los niños de Clara Tienen al señor Henry No pudimos evitarlo Pero le di un mordisco a uno Se lo han llevado en un carro rojo Pero no llegarán demasiado lejos Una rueda parecía a punto de salirse Puede ver las huellas del carro Se nota como se tambaleaba Vale, hay algo Las huellas Aquí había algo también ¿Esto qué es? Nada También arrollan a la gente Y destrucción de la propiedad pública Creo que voy por el buen camino Yo no Yo no destruyo nada Yo voy bien por mi sitio Las huellas Fuera Espero que te haya dolido No sé nada sobre el carro Pero han estado sucediendo cosas raras hoy por aquí Gente desagradable de todo tipo De un lado para otro Armados hasta los dientes Un momento Me gusta un pelo Podéis marcharos Vale Hay algunos que tengo que matar Para matar a los guardianes Con barriles colgantes Por aquí no hay ni uno Afuera Ahí viene Sí Los vi sacar a alguien del carro Después de salirse la rueda Dijeron que se había golpeado la cabeza No sé para qué querrían llevarlo a la... Te ayudaré Si es necesario Vale Aquí me van a ver Tío Pues para arriba Y este Ha asesinado Vamos a seguir hablando con la gente Quita ¿Quién me ha visto aquella? Sí Fuera Y fuera Vamos a ver Que le sacaron a alguien del carro Estaba como una cuba Lo llevaron al patio de la iglesia Puede que necesitase un sitio tranquilo Para dormir la mona Joder Lo han drogado, tío Vale Tenemos uno Arriba Y no me gusta un pelo Tenemos uno arriba Vale Vale, lo está mirando para acá Pero esta Por mucha que le sirve Se va a caer aquí Para No le llama atención Eh, ¿por qué no? Vale Aquí tenemos esta No, no tiene nada Vale Debo seguir hablando Punto de entrada Voy... No Con barriles colgantes No hay ningún barril colgante Bueno, vamos a por este ¿Qué? Este ¡Ah! ¡Aquí no se ha disuelto! ¡Bajadla! 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 Vale Abajo tengo más Vamos a lo que Juraría que había cerrado esta puerta Esto debería estar cerrado Esos malditos niños La han vuelto a abrir Seguro Pues ahí vamos Vale Vamos por allá Cosa más rara, eh Ven para acá, campeón Por aquí nada No, no hace falta cuchillo Ahí tengo más gente ¡Oh! A ver si No lo sé No lo sé Hemos dado una buena paliza No me extrañaría que tardase No te preocupes Te ayudaré Será mejor Que lo inventen Perfecto Bueno, o sea No va a ser cien por cien Pero bueno A ver ¿Qué te han hecho? Por aquí Por detrás Ahí está Ahí está Evie Eh Han mandado a alguien Para llevarse los planos ¿Los tienes? ¿Le han hecho daño? Estoy bien Vámonos Ven, vamos ¿Y los planos? Se han perdido No te vayas Voy, hijo, voy Qué cabrón Cómo tiradombas A ver Ahora sí Completada Dos Este también Otro fuera Joder Joder, cómo le baja la vida Chaval ¿Dónde? ¿Dónde los veo? Ahí está Fuera No Madre mía Se lo van a cargar Se lo van a cargar No, no, no Salta Joder Vale Uno fuera Ahora ya está Menos mal Uh Que estamos los ruscos Por aquí Venga, vamos Tia, gringa Aclárate, macho Venga ¿De verdad? Venga, hijo Vamos Menos mal Que la señorita Nightingale lo vea Debo encontrar la cripta antes de que Starric consiga el sudario Hablaremos con el maraja Yo hablaré con el maraja Usted vaya a que le mire en la cabeza Lamento que mi captura desbaratase tu plan Estaría más seguro en el tren Aunque halles la cripta No puedes entrar en Buckingham sola No estaré sola Lo veré de vuelta en el tren, señor Green Ya la has cagado, campeón Ya la has cagado Si tienes la posibilidad Se ha ido ya Al garete Diagrama de Venganza de Púrpura Eso que es Inventario Atuendos Escapa Vamos a crearlo Crear y equipar Oh, que chulo Y no podemos mejorarlo Estos son los que tengo Ya A ver Demasiado bien Pero bueno A ver la capucha Buah, es que enseguida se No está nada mal Sí, señor Bueno, gente Lo vamos a dejar aquí Ya queda poquito Cada vez queda menos A ver cuánto vamos ya 86% Lo he dicho Cada misión es un 1% O sea que nos quedan 14 misiones Por lo tanto 14 gameplays Lo de siempre, gente Espero que os guste Y nos vemos en el siguiente vídeo